En el mercado compremos, están vendiendo por bolsitas, ¿viste? Esto de fruta y en lo otro esto de papas, de verdura. ¿Sabe qué fruta y verdura tocó? Sí, papas, zanahoria y cebolla. ¿Cuánto? Sí. ¿Y eso es cuánto? ¿Cuánto pagaron, por ejemplo? ¿3.200? ¿2.200? No, 2.200, sí. ¿La de verdura? Sí, de verdura. Y esta es 3.200. ¿3.400? 3.400 de fruta, no fruta. ¿Considera que está en precio? Sí, sí. Algunas cosas están en precio, por ejemplo, de otras verdaderías que va, están en precio. ¿Se hubieran que pagar en efectivo? ¿Se puede pagar en débito? De las dos formas, sí. Yo pagué en efectivo, fue su compañía, pero yo casi siempre sabíamos comprar allá, íbamos al municipal que está en la avenida... Claro, allá en la Ewa Perón. Sí, claro, en la Ewa Perón. Y ahora como escuchamos que está, yo soy de El Tuay, vengo acá, que es más cerca. ¿Le queda más cerca? Más cerca, sí. ¿Y por qué elige venir al mercado municipal a comprar? Sí, es un poquito más económico que en las verdaderías. En las verdaderías va y, por ejemplo, va ahora, en el mes, a mitad de mes, y están altas. Y a mitad de semana es lo mismo, te suben todo. A mitad de semana la lechuga y eso no podés comprar porque te lo suben todo. ¿Y la calidad? No, buena, muy buena. Hasta ahora no nos podemos quejar. Señora, ¿le hace una preguntita si lleva el maple de huevo? Sí. ¿Considera que está caro o que está barato? No, está en precio. ¿Sí? ¿Cuánto lo pagó? Dos mil cuatrocientos. ¿Viene siempre al mercado? Vivo acá a una cuadra. ¿Le queda genial el mercado? Vivo acá a una cuadra. ¿Espera que pueda venir al mercado y quedarse acá en el barrio? Sí, sería buena idea. Está muy bien. ¿Comprar algo más además de maple? No, por ahora huevos nada más. ¿Por qué eligió hoy el mercado municipal para comprar el maple? Me quedé cerca y ya sabía que estaban, así que era eso. ¿Qué vino a comprar hoy al mercado? ¿Qué vino a comprar? Sí. A lo que había, llevo acelga y en fruta. ¿Qué le parecieron los precios? Me parece que estaba bien porque en fruta llevo bastante. Y lo acelgo también, que los seiscientos pesos lo he atado. No, es barato. ¿Cómo se enteró que estaba bien el mercado acá? Porque he venido ya en otras oportunidades cuando he estado. ¿Lo elige porque es más barato que otros negocios, que otros comercios? ¿Por la calidad? La verdad sí, la calidad porque es fresco todo. Una y otra que colaborar, colaborar para que esto siga extendiéndose en los barrios. ¿Le gustaría que esté fijo acá en el barrio? Sí. ¿Ayudaría al bolsillo? Al bolsillo sí, ayudaría. Y también a la calidad de comida, imagínate. También a la calidad porque la verdura que llevo, la fruta que llevo es buena. ¿Qué incluye? ¿Sabe qué incluye el bolsón? Sí, de todo. Banana, mandarina, naranja.